Namaste, Yogis. Bienvenidos al canal de Luz Yoga Miami. Mi nombre es Luz Janet y hoy tenemos el sexto día del reto para la flexibilidad. Empieza simplemente a rotar tus hombros hacia el frente hacia atrás mover la cabeza de lado a lado mirar sobre tus hombros tratando de sentirte lo más cómodo posible en la postura de la montaña. Respiramos profundo y exhalamos. Inhalamos profundamente nuevamente y exhalamos. Empieza a conectarte con tu respiración, con Pachamama. Nos moveremos un poco lento. Entrelaza tus pulgares. Inhalando, eleva los brazos hacia el cielo. Flexión hacia atrás. Exhalando una flexión completa. Uttanasana. Inhalando pierna derecha hacia atrás. Deja caer los flexores. Exhalando, perrito boca abajo. Adho Mukha Svanasana. Flexionamos piernas y estiramos una vez más. Y desde aquí trata de que tus talones toquen la estira. Si esto no es posible porque sientes demasiada tensión en tus isquiotibiales, entonces flexiona las piernas. Exhalando, rodillas en el suelo, mentón, torso al piso. Inhalando, buhangasana o cobra, hombros que quedan abajo. Y exhalando nuevamente el perrito boca abajo. Adho Mukha Svanasana. Recuerda aquí de activar tus bandas. Ya hemos hablado de ellos. Son tres. El primero está en la base del cóccix, el segundo en el abdomen y el tercero en la garganta. Separa los homóplatos lejos de tu columna vertebral. Siguiente exhalación. El pie derecho al frente de tu estera, dejando caer los flexores izquierdos. Exhalando, traemos la pierna al frente. Uttanasana. Flexión completa. Entrelaza pulgares. Elevamos los brazos hacia el firmamento y nos flexionamos ligeramente hacia atrás. Exhalando nuevamente. Uttanasana o flexión hacia abajo. Inhalando, pierna izquierda hacia atrás. Exhalando, llevamos también la derecha y nos encontramos en el perrito boca abajo. Adho Mukha Svanasana. Trata de llevar tus fémures hacia la parte posterior de tus piernas. Activando de esta manera tus piernas. Exhalando, rodillas al suelo y desde aquí, codito cerca del cuerpo, mentón, pecho abajo, cola se queda arriba. Bajamos y al inhalar subimos en buhagasana o cobra. Exhalando nuevamente, perrito boca abajo. Nos conectamos con nuestra respiración en esta postura. En todas las posturas, pero aquí trata de reencontrarte con ella. Con tu siguiente exhalación, el pie izquierdo va al frente. Deja caer los flexores derechos. Exhalando, traes la pierna derecha al frente para Uttanasana. Déjate caer. Inhalando, entrelazamos pulgares. Elevamos los brazos hacia el cielo. Urvahastasana. Nos flexionamos ligeramente hacia atrás y desde aquí, Samastiti. Las manos juntas al frente de tu corazón. Inhalamos, Urvahastasana. Exhalamos, Uttanasana. Flexión completa. Inhalamos, media flexión. Extendemos la columna. Exhalamos, perrito boca abajo. Adho Mukha Svanasana. Codos hacia adentro. De esta manera, tus escápulas se van lejos de la columna vertebral. Exhalamos, rodillas en el suelo. Vamos por la postura del niño. Balasana. Inhalando, nos movemos hacia la mesa. Y exhalamos, hasta en Gana Mascara. Rodillas, mentón, pecho abajo. Inhalando, cobra. Buhangasana. Exhalando, perrito boca abajo. Respiramos conscientemente. Siguiente exhalación. Caminamos al frente de la estera. Inhalamos en esa media flexión. Exhalamos en la flexión completa. Uttanasana. Inhalamos, palmas juntas hacia el firmamento. Miramos hacia nuestras palmas, si es posible. Y exhalando de nuevo, Uttanasana. Flexión hacia abajo. Inhalando, extensión de columna. Puedes colocar las manos por debajo de las rodillas. Exhalando, ambas piernas hacia atrás. Buscando el perrito boca abajo de nuevo. Con la siguiente exhalación yoguis. Vamos a bajar. Vamos a colocar de nuevo las rodillas en la estera. Y desde allí, vamos a buscar balasana. O la posición de descanso, postura del niño. Separa las rodillas y necesitas espacio para el pecho. Extiende los brazos hacia el frente. Inhalando, vamos a barmanasana. O postura de la mesa. Y desde allí, modificamos el chaturanga dandasana. Rodillas, mentón, pecho, codos junto del cuerpo. Inhalando, buhangasana. Y exhalando nuevamente, perrito boca abajo. Adho, adho, mocaspanasana, yoguis. Con tu siguiente exhalación, vamos a empezar a movernos hacia el frente de la estera. Puedes tratar de saltar si deseas. Media flexión con la inhalación. Ardha, uttanasana. Exhalando en uttanasana. Inhalando en urvahastasana. Eleva los brazos hacia el cielo. Y exhalando, samasthiti. Palmas al frente del corazón. Inhalando, puedes abrir los brazos y elevarlos hacia el cielo. Exhalando, uttanasana. Flexión hacia abajo. Inhalando, arda, uttanasana. Extensión de columna. Tira el esternón lejos del vientre. Exhalando, llevamos ambas piernas hacia atrás para buscar la postura de palancasana o la plancha. Hombros por sobre las muñecas. Mete el cóceps. Activa tu abdomen. Los que deseen, pueden bajar de aquí a chaturanga dandasana. Los que todavía no están aquí, recuerden de colocar rodillas, mentón y pecho hacia la estera. Empezamos a bajar. Inhalando, buhangasana o cobra yoguis. Recuerda de levantar esa cobra desde la fuerza abdominal. No utilices los hombros para hacerlo. Exhalando, perrito boca abajo. Adho mukha svanasana. Dos respiraciones más aquí. De nuevo, el que quiera practicar el salto al frente, necesita flexionar las piernas, mirar hacia las manos y con la exhalación saltar hacia el frente. Hazlo en estos momentos. Inhalando, vas a hacerlo en la media flexión. Exhalando en uttanasana, flexión completa. Y al inhalar, abre tus brazos, elevalos hacia el cielo. Junta las palmas cuando ambos brazos estén elevados. Y exhalando, abrimos nuevamente. Bajamos a uttanasana o esa flexión completa. Inhalamos en la media flexión. Extensión de columna. No colapses aquí. Exhalando, ambas piernas hacia atrás. Para ir a palancasana o postura de la plancha. Ya sabes el alineamiento aquí, yoguis. Si este es tu sexto día, ya sabes perfectamente cómo moverte. Con la siguiente exhalación, bajamos. Ya sea en chaturanga dandasana. Desde aquí, flexiona los codos cerca del cuerpo y vas bajando lentamente, hombros hacia atrás. Inhalando, subimos a la cobra o puhangasana. Y exhalando, regresamos al perrito boca abajo. Activa tus bandas. Respira en Ujjayi desde la parte de atrás de tu garganta. Que tú misma o tú mismo escuches tu propia respiración. Con tu siguiente exhalación, vas a llevar tus piernas o tus pies al frente de tu estera. Recuerda que puedes practicar el salto. Ya lo dije, pero valga la redundancia. Cuando llegues allí, inhalando, vas a extender tu columna. Recuerda que manos pueden estar por debajo de las rodillas. Así creas un poco más de espacio para esa extensión. Exhalando, Uttanasana. Y al inhalar, abre los brazos. Llévalos hacia el firmamento. Junta las palmas de tus manos. Mira hacia ellas. Y exhalando. Y exhalando, samasthiti. Palmas al frente de tu corazón. Respira. Exhalando, flexiona las piernas. Déjalas flexionadas. Eleva brazos hacia el firmamento. Para la postura de la silla. Recuerda que aquí deberías de ver al menos los deditos gordos de tus pies. Ukatasana. Postura de la silla, yogis. Activa tu abdomen. Exhalando, Uttanasana o flexión completa. Puedes tener piernas medio flexionadas. Inhalando, ahora sí estira piernas y ve por la media flexión. Ardha Uttanasana. Exhalando, postura del perrito boca abajo. Adho Mukha Svanasana. Inhalando, llevamos la pierna derecha hacia el firmamento. Exhalando, flexionamos. Traemos la rodilla hacia nuestro pecho. Nos vamos inclinando hacia el frente. Y colocamos el pie en medio de nuestras manos. Deja que el pie izquierdo descanse completamente en la estera. Inhalando, levantamos el tronco. Brazos hacia el cielo. La rodilla derecha debería de estar justo por sobre tus tobillos. Si es demasiado con la pierna izquierda demasiado atrás, tráela un poco. Y pon tus caderitas a mirar hacia el frente de tu estera. Imagina el muslo izquierdo rotar así a la parte interna. Relajen los hombros. Y también relajen el rostro aquí. Que no haya ninguna tensión. Una respiración más. Y ahora, exhalando, manos en el suelo. Llevamos la pierna derecha hacia atrás. Buscamos palancasana o postura de la plancha. Y desde aquí, exhalando, bajamos en chaturanga dandasana. O rodillas, mentón, pecho abajo. Inhalando en cobra. Y exhalando, perrito, boca abajo. Antes, déjame enseñarles que aquí también pueden ir por el perrito boca arriba. Y ahora sí, perrito boca abajo. El perrito boca arriba es cuando estamos acostados y los muslos, las rodillas, están fuera de la estera. Inhalando, elevamos la pierna izquierda hacia el firmamento. Inhalando, exhalando, flexionamos la pierna, traemos la rodilla hacia el pecho. Y de esta manera, creamos un poco más de espacio para colocar el pie al frente de tu esterita. Inhalando, levanta el tronco. Deja la pierna flexionada esos 90 grados. Nuevamente, relaja hombros. La parte externa de tu pie derecho, presiona contra tu estera. Vas a sentir la activación del glúteo y de la parte posterior de la pierna inmediatamente. Con tu siguiente exhalación, vamos a bajar a palancásana. Postura de la plancha. Recuerda, hombros sobre muñecas. Y aquí les muestro la modificación de chaturanga. Ya la saben, si estás haciendo tu sexto día, lo sabes. Y ahora, el perrito, boca arriba. Como ven, los muslos, las rodillas, las canillas están fuera de la estera. No levantes los hombros. Y ahora, exhalando, perrito, boca abajo. Adho mukha esvanasana. Respiramos. Nos reconectamos con nuestra respiración. Para que con tu exhalación, camines al frente de la estera. Inhala en Ardha Uttanasana, media flexión. Exhala en la flexión completa. Flexiona las piernas. Inhalando, Ukatasana, postura de la silla. Mete ligeramente tu vientrecito. Inhalando, estira piernas. Tadasana, postura de la montaña. Exhalando, flexionamos piernas. Postura de la silla. Ukatasana. Exhalando, Uttanasana. Flexión completa. Inhalando, Ardha Uttanasana. Media flexión. Exhalando, perrito, boca abajo. Adho mukha esvanasana. Inhalando, pierna derecha hacia el firmamento. Exhalando, la flexionamos. Nos inclinamos al frente. Colocamos el pie en medio de nuestras manos. Inhalando, levantamos tronco. Elevamos brazos. Vira Hadrasana I. Guerrero I. Recuerda que la pierna izquierda está bien activa y tu cadera mira hacia el frente de la estera. Con tu siguiente exhalación vas a buscar palancasana o postura de la plancha. Y exhalando. Exhalando, Chaturanga Dandasana o la modificación. Inhalando, Urva mukha esvanasana o perrito boca arriba o cobra. Y exhalando, regresas a perrito boca abajo o adho mukha esvanasana. Inhalando, inhalando la pierna izquierda hacia el firmamento. Exhalando, inclínate hacia el frente. Coloca el pie izquierdo al frente de tus manos. Inhalando, elevamos tronco, elevamos brazos. Recuerda que la pierna izquierda flexionada 90 grados. Rodilla por sobre tobillos. Virajadrasana I. Ese pie derecho empujando hacia la estera. No lo olviden. Vamos a relajar el rostro. Vamos a traer una leve sonrisa a nuestros labios. Exhalando, manos en la estera. Pierna hacia atrás. Buscamos postura de plancha. Y al exhalar, Chaturanga Dandasana. Inhalando, Urva mukha esvanasana o perrito boca arriba. O cobra, Yogis. Y exhalando, perrito boca abajo. Adho mukha esvanasana. Recuerda que puedes seguir practicando el salto. No porque yo no lo haga, quiere decir que tú tampoco. Muy bien. Al frente de tu estera, ambos pies. Inhalando en media flexión. Exhalando en la flexión completa. Deja las piernas flexionadas. Inhalando, postura de la silla. Ukha Tassana. Inhalando, estiro las piernas. Bajo los brazos a mi costado. Hemos terminado. Respira. Conéctate con tu respiración de nuevo. Gracias, Yogis, por estar aquí. Por hacer este sexto día. Siéntete orgullosa, orgulloso. Lo estás haciendo muy bien. El día de mañana empezaremos ya a llevar otras posturas dentro de estos saludos. En nuestro día séptimo vamos a empezar a incorporar posturas que van a venir desde estos saluditos al sol. Sigue conectándote con tu respiración nuevamente desde lo más profundo de mi corazón, de mi ser. Les agradezco por estar aquí. Y espero que sintonicen mañana de nuevo. Con Chanti, Chanti, Chanti. Chanti, Chanti. Chanti. Chanti.